Bueno, pues aquí está con el chico, eh, ya, de temprano, ahí ya, ya está en el trabajito, va, ese es bueno, hay que hacerle de todo porque si no, no hay, no hay billete, no hay billete, ajá, si no hay billete, me dan un fresco mío y un pan también, ¿y un pan? Sí, por favor, como que ya me está dando, hombrecito, ¿eh? Papi, voy a encontrar los patos, no, no lo sé, no, no lo sé, usted es su vuelta, nena, gracias, bueno, bueno, y eso tira luz, no va, no, está quebrado, pase, pase un fresco, un chico, y me prepara un pan, un pan, un pan, que ya va, tío, De jamón, solo de jamón, ya, solo de jamón, ya, y chuchos, chuchos, ¿no te quieres decir? ¿Llega? Bueno, yo, me voy a pasar, dame un pan, ahora que ya está la gente cortando caña, por aquí no están, va, ahorita, ahorita, están lejos, ahorita, están lejos, ahorita, están por Santa, a la madre, está lejos, entonces, está lejos, cuando sea tan cerca, entonces, ya salgo yo a vender con ellos, ¿pero si vende? Bueno, en qué, pues, a veces se vende un poquito, hay trabajo, pues, ya la, toda la gente que uno encuentra en la calle, ya le compran a uno, ¿hay competencia también, va? Sí, en la competencia siempre hay, pero siempre así vamos, ajá. Está bueno. No. Yo quiero que yo vaya, no mucha quiere sacar para acá, va, ah. Buenas. Bien, soy yo. Me da un pan y un fresco, por favor. Ya que veniste con vos, quiero hablar. Ya que veniste con vos, quería hablar. No. Al pachar, yo voy a platicar con vos, no te llevaré. Ay, yo voy a platicar con vos, ¿cómo es eso de que...? Pues sí. ¿Cómo es eso de que estás engañando a mi hija, yo, vale? ¿Qué está pasando, güey? No. Es cierto que eres una, tu, ¿cómo es una tu ex por ahí? Cartena. Mira, la te ves embarazada. ¿Cómo es eso? No, pues mire, pues, la verdad que ahorita, pues, bueno. Disculpe por todo el relajo que está pasando, va, usted, pero... Yo mismo cuando me preguntaron, va, de que esto y esto, va, entonces yo... Hoy vine, va, y va a preguntarte si es en verdad. ¿Cómo es que engañaste a mi hija así de ese tema, va? No es para todas las cosas, yo te la entregué, pues. No era para todas las cosas, yo te la entregué, pues. No era para todas las cosas, yo te la entregué. Entonces, ¿qué está pasando, pues, yo? Mira, pues, bueno, la verdad que hay una... Bueno, hablemos así como es, dijo, viera que yo hace años antes de juntarme con su patoja, va, yo tuve una novia, va, como cualquier hombre puede tener antes de juntarse, va. Exactamente, yo te entiendo, va, yo te entiendo, va. Yo, antes de juntarme con Manu, pues, yo tenía mis amoríos y tuve una novia. Y yo con esa novia, pues, tuvimos meses, va, fue mi novia. Y que no se dice uno cuando es novio, uno, va. Sí, te entiendo, va. Yo me voy a juntar con usted y ojalá vamos a tener hijos, que aquí un montón, va. Pero dio la casualidad que la relación que yo llevaba con esa muchacha, pues, no funcionó y se terminó, va. Como cualquier amorío que puede ver, va. Se terminó, se terminó. Y de ahí conocí a la mano, cuando yo conocí, llegué a su casa y, pues, me hice novio de su hija, me junté con ella, va. Y, pues, hasta la fecha ahorita llevamos para seis años. Siete. Siete años, siete años, va. Siete años, va. Va. Siete años, va. ¿Qué pasó ahorita? Que esa bandida, esa ex novia que yo tuve, va, me vino hasta aquí en la puerta de la casa. ¿Qué? Me anda peleando que yo ando con ella. Yo no ando con ella. Pero lo que sí se van inventando ella es que yo todavía me la ando socando. Cosa que no es. Va. Una. Y ahorita me está saliendo que está panzona de mí. Y eso no es cierto, hombre. ¿Y es cierto, chépe? Si no, ella le ha dicho que tiene un hijo de Jova, eso. Si, una vez vine yo aquí a vender, sí tiene razón. Vi una muchacha parada ahí, va. Pero yo, va, ya lo había marcado yo ya, ya lo había marcado, va. Y esa, y esa no trabaja con él, con Jova ni con nadie. Y esa muchacha, me quedé con dudas, va. Diciendo esto. La casa era Jova, eh. Chepe. Y a ver. Esa es como les digo yo, mira, Giovanni, y eso, y eso ya lo tengo rato. Yo quería hablar con vos, de que ella me dice, llega a la casa. Y dice, papá, me dijo, que yo aquí, yo allá, me dijo. No creo yo, le digo yo, a mano. Le digo, que te está engañando este Giovanni, digo. Y vos, quiere decir vos, me dijo, ya no me haces caso, me dice. Entonces, voy a hablar con Giovanni, le dije yo. ¿Qué está pasando? Porque si en verdad, mire yo cuántos años tengo de vivir con mi esposa. Casi tengo como 25 años de vivir con ella. O 25 años de vivir con ella. Sí es cierto, como dice, voy a decir, va, de que yo tuve novia, va. Pero yo ya me dejunté con mi esposa, entonces ya estoy feliz con ella. Y yo paso vendiendo así, pero yo no me meto con muchachas así, va. Y ahora, ahora vos que tenés, me estás diciendo que tenés embarazada de exnovia. No, hombre, así no es yo, es más mal. Y ahora, ¿qué vas a hacer con Manu? ¿La vas a dejar o vas a vivir con las dos para todas, las dos mujeres? Pues. Eso es lo que te quiero decir yo. ¿Qué vas a pensar vos? Tengo dos viejas, señoras y yo. ¿Qué? No, mire, pues, este, mire, este, como yo le digo a la mano, va, yo con ella, pues, yo ni por un momento la pienso dejar, va, porque es, es mi mujer, va, la mamá de mis hijos. Con ella me junté y pues, como dijo el suegro, va, media vez uno busca a sus mujeres porque, ¿qué más quiere, va? Sí, es cierto. Entonces, yo por eso le digo a la mano, va, entonces, la mano, en veces, pues, no me comprende, porque con ella, ella sí, ¿para qué voy a decir? Ella sí fue mi novia, fue mi novia, pero de mi novia de ahí no pasó nada, ya hace siete años que ni la veo, hasta hace como un mes que se me vino aquí en la puerta de la casa. Sí, es cierto. Va, entonces, ¿qué vino a decir? Ay, es que el Giovanni quiere, yo al Giovanni lo quiero, que lo amo, que yo quiero con él, que... Pero ya me vino a chingar cuando ya está viendo que yo tengo mujer y tengo hijos. Pero, ¿qué raro, va, de que te vino a molestar, no será que vos salís para las nueve y lo andás buscando? Ay, mira, a mí me dice que ha llevado a una feria que más licuado, ¿eh? Ese es el problema, vos aquí nada que ver con tu mujer, pero... Santito, por la calle, a ver qué hay. En la calle, ya lo hay otra vez. El Chepe lo ha visto. Ah, ya ve, ¿eh? Alguien lo ha visto, entonces, eso es lo que... Ella viene aquí, ¿verdad? Ajá. Y que la gente no va a ver de por gusto. No va a ver de por gusto. No va a ver de por gusto. Y no va a decir de por gusto. Ajá. Si, pues, como... Yo voy a salir por la nueva, yo voy a ir a la nueva, de repente... La encontró más bonita más. Va, entonces, ¡ah! Yo me quedo con ella. Después van por unas llonas o algo. Ajá. Ese es el problema, ¿verdad? De que a él ya buscó. Aquí no se da cuenta ella. Pero la gente se da cuenta. Y lo que uno hace, se da cuenta que la muchacha no se va a dejar porque está embarazada. Va, güevos. Tiene que venir aquí en la casa a decirle que ella sí está embarazada. De igual. Pero yo le echaron entre los dos. Ajá. Tiene que mantener a los dos en él. Entonces, lo que yo te quiero decir, espero que no me vayas a dejar a mi patoja. Porque si lo vas a dejar, te voy a hundir en la cárcel. Ajá. Yo sí te voy a hundir en la cárcel. Esa te voy a... Pero en eso. Que no vas a hacer eso porque... Ahí sí. Ajá. Yo te lo digo yo. No, pero... Para no llegar tanto a eso, dijo. Pero como yo le he dicho a la mano, va. Que si ese hijo fuera mío, pues yo igual agachara la cara y dijera, va, que... Aguevado. Pero la verdad que esa mujer... Yo a esa mujer como... Hay mucho que pensar, es cierto. Hay mucho que pensar. O sea, yo puedo ir a la nueva, tal vez hay que pensar... De repente yo la estoy molestando, va. Por eso viene a chingar. Puede ser. Pero no. No, yo en ningún momento yo la he enamorado a ella de nuevamente. Mentira. Va. Un ejemplo, mire. Estamos hablando como... Como hombre, va. Fuera así... Un ejemplo. Si yo estuviera molestando, no fuera yo baboso de que me... Y lo hiciera en fuente público. Sabiendo que tengo mujer. Uno también piensa. Fuera así. Pero no. Malá. Estuviera haciendo mis trancesitos. Yo ahí me escondo hasta en los matos. Uno que nadie me vea. Aunque esconde uno. Pero mira, mira mi chico. Él en la tarde se va a problemas. Voy a ir a comprar mi moto. Voy a modificar mi moto. Y viene y no tiene nada. O si no, voy a ir a traer un cargador de mi teléfono. Lo voy a comprar. No trae el cargador. ¿Y a qué va? ¿A qué va? ¿A qué vas? Ese es el problema que él... Dice que... No. Entonces, ¿por qué viene la muchacha a reclamarle que... Ella está embarazada? Entonces, ¿cómo fue que...? La mujer se va. Pero si ella misma confirma que sí. Tiene que ir a buscar. Tiene que ir a buscar. Tiene que ir a buscar. Por eso va. Mire, pues. Mire, esto es lo que la mano no comprende. Disculpe la mano que le voy a hablar así, pero yo le voy a decir esto. Vaya, si ese hijo fuera mío, yo le dije a la mano. Vamos a hacerle una prueba de ADN de sangre. Vamos. ¿Qué dice la mano? No, que no, que no. Entonces, ¿quiere saber la verdad o no? No, yo no le he dicho que no. Fíjese, papá, que yo ya había hablado con él. Un día antes. Es como que hoy hablamos en la noche. Sí, sí. Lo vamos a hacer. Así quedamos. ¿Qué hace el otro día? Me deja aquí en la casa para irse. Ir a traer a esa mujer. La sube de la mano al carro. Que supuestamente dice que todo lo planeó. Y dice él que no. Y dice él que no. Ajá. ¿Cómo va a ser uno que de una patoja no conoce? Sí. Se la va a agarrar de la mano. Y subirlo al carro jamás se la va a agarrar de la mano. Sabiendo que... Ajá. No, pero... No, pero...